El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar diciembre de 2011 en 4,42 millones de personas, tras subir en 322.286 desempleados en el conjunto de 2011, con un aumento porcentual del 7,86% respecto a 2010, según informó este lunes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En concreto, el volumen total de parados alcanzó al cierre del año pasado la cifra de 4.400 de 422.359 desempleados, su nivel anual más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. La subida del desempleo en 2011 ha sido el doble que la experimentada en 2010, cuando el par aumentó en 176.470 personas, convirtiéndose así en la tercera mayor subida anual del desempleo de toda la serie comparable y, por tanto, la tercera más elevada desde que comenzó la crisis. A esa cifra, además de 4,42 millones de desempleados con la que se cerró el año, se ha llegado después de que el paro subiera en diciembre en 1.897 personas, el 0,04% respecto al mes anterior. El nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha confirmado esta mañana que en 2011 no se va a producir superávit alguno en el sistema que gestiona los ingresos por las cotizaciones de los trabajadores y los pagos de las prestaciones sociales. Es la primera vez que el organismo entra en déficit desde que dejó de financiar la asistencia sanitaria general. Sin embargo, esta pérdida de afiliación en diciembre, estos 18.609, no puede aún valorarse como un cambio de tendencia. No es aún realmente un dato alentador. Es menor pérdida que en otros meses de diciembre, pero pérdida de afiliación al fin y al cabo. Pero sí podemos claramente señalar que no habrá superávit en la seguridad social en el año 2011. Gracias por ver el video.